Música Bienvenidos a otro miércoles más, ya estamos a 11 de enero, que rápido ha ido el año señores, casi a mitad de enero y siento que han pasado solo 3 días. Gracias, otro miércoles más de turismo y me encuentro aquí con mis compañeros Yulisa y Santiago, porque el día de hoy tenemos un programa como nos gusta a nosotros, llenos de invitados y contenidos diferentes. Así mismo es, hoy contamos con un invitado desde la Madre Patria, desde España, es un artista dominicano radicado allá en España, también tenemos el turismo con Fran Meléndez, nuestro compañero allá y como dice Akep, ya es 11 de enero, señores, yo siento como que enero va como muy rápido los días, y la gente habla que enero tenía 80 días, pero no, va rápido el año. Bienvenido al Poder de la Tarde, gracias a ustedes por su sintonía, hola Santiago. Hola, ¿cómo es? Buenas tardes. Ustedes hablan de 11 de enero, pero yo lo que siento es que se está acelerando rápido el regreso del calor. Ay, si no, ni lo digas, supuestamente ahora estamos en el frente frío más grande de toda la historia aquí en República Dominicana, pero no se siente, aquí en República Dominicana eso no se siente. Será en la capital, por ver si vas a Constanza. No, yo estaba allá el fin de semana en Jarabacoa y no había nada de frío, nada de frío. ¿En Jarabacoa? En Jarabacoa. Ah, bueno. ¿No te diste fotos de tu viaje en Jarabacoa? Están por ahí, pero no, no, disfrutando, en familia descansando, no me dicen mucho. Nos fuimos en la capital. Si Jarabacoa no hace frío. Sí, si Jarabacoa no hace frío aquí, es verdad que el calor es fuerte. Así es, y nuestra segunda invitada del día de hoy va a ser Susanta Veras, que ya ha estado con nosotros anteriormente. Ella es la que nos da todos esos tips de maquillaje nuevos que vienen y también colorimetría, que colores nos queda bien. A propósito, ella me dijo que me quedaba bien este color rosado, así todo fosforescente. Y yo le hago caso porque cuando uso este tipo de colores que ella me dijo, la gente me dice, te queda bien ese color, te queda mejor la cara, así es. Mira que chico, viene 2020 año nuevo y colores nuevos. Qué bueno que tenemos tendencia aquí. Así es, ella viene hoy a decir, no es que maquillaje se pueden usar ahora, no es tendencia para este año. Ella es la experta, pero todas las ropas que te pones, creo que te queda bien. Así es, gracias, gracias. Para la diferencia, pues chicos, vamos a disfrutar a ver dónde se encuentra Fran. Así es, Fran Camilo se encuentra desde Orlando, Florida, y él me dijo un dato muy especial que yo no lo sabía, y es que mucha, Fran Meléndez, sobre que muchas personas tienen esa fobia a montarse en los aviones. Ay, ay, sí. ¿Tú lo tienes, Fabio? No, a mí lo que me molesta, como que no me gusta que se me lo oído, se me... No, pero esos son tips. Bueno, él me dijo que la gente se moría más de camino al aeropuerto que cuando ya se subía en el avión. Ah, bueno, es así, como que es muy tedioso también, el aeropuerto, la migración, todo eso como es tedioso. Es mejor irse a pie, para el aeropuerto, para el aeropuerto. Adelante, Fran. Hola, ¿qué? Saludo para ustedes. Para ti, happy birthday. Un poco atrasado, pero happy birthday. Y para todo el equipo, al igual que un saludo especial para nuestra querida audiencia ya en... En los canales 2 y 45 de la Radio América, al igual que por el Internet. Como hoy es miércoles de turismo, hoy vamos a hablar de la parte más importante del turismo. Y yo me refiero al viaje. Pues si usted no viaja, es imposible hacer turismo. A menos que lo haga en sueños o en forma virtual. Y les aseguro que no es lo mismo. ¿Qué se siente al volar por primera vez en un avión y cómo vencer el miedo a volar? De eso vamos a hablar. Pero permítame aclarar que no voy a hablar de la agrofobia, ya que yo no soy un psicólogo. Y cuando hablamos de agrofobia, estamos hablando de una condición de la cual sufren 25 millones de personas en los Estados Unidos. El miedo al que yo me refiero aquí es la curiosidad de qué sucede cuando uno entra al avión durante el vuelo. ¿Qué pasa durante el vuelo? Muchos de ustedes recibieron o van a recibir sus visas en este año 2023 para venir a los Estados Unidos y visitar todos esos sitios que les presentamos aquí todos los miércoles. A menos que usted viaje por ferry para visitarme en el lindo Puerto Rico, que están bienvenidos también, usted va a viajar en avión. Y para que al que nunca ha viajado al avión, entrar por esa puerta, que están viendo ahí, para mí es una rutina, pero entrar por esa puerta puede ser un poco atemorizante. Pues usted estará abordando en realidad una guagua voladora, es lo que está entrando. Cuando usted entra va a ver que es como una guagua, pero que vuela. Escuchen mis consejos para que el viaje le salga mucho más placentero. El peligro de viajar no es el avión, no es el vuelo, sino llegar al aeropuerto. ¿Me puede creer eso? Llegar al aeropuerto es el peligro. Así que salga temprano para que llegue al aeropuerto tres horas antes de la hora de salida. Eso le dará suficiente tiempo para entregar su maleta, para por lo menos coger su tarjeta de embarque, pasar por seguridad, aduanas, inmigración, y así poder dirigirse a la puerta de salida. Se puede tardar, yo en Santo Domingo me he tardado dos horas de que entro por la puerta del aeropuerto hasta que llevo a la puerta de salida. Ha sucedido, alguna vez entro bien rápido, dependiendo de la clase que estoy volando. En la puerta de salida es donde comienza la acción. Pues ahí usted va a entrar a un túnel, o jetway, como se le dice en la industria. Eso lo llevará a la puerta del avión, donde uno o más de los asistentes de vuelos o azafatas lo recibirá con una gran sonrisa. Pero cuando todos los pasajeros estén sentados, los asistentes de vuelo le van a dar sus instrucciones de seguridad. Vamos a verlo aquí, cómo se hace eso en un vuelo, para que tengan una idea. Les pedimos que por favor presten atención y aprendan los procedimientos de seguridad que les mostraremos a continuación. Cuando la señal de cinturón esté encendida, abrocha y ajusta tu cinturón de seguridad insertando la punta de metal en la hebilla y tirando de la correa. Para abrirlo, levanta la tapa de la hebilla. Fácil y rápido, ¿no? Aunque la señal esté apagada, te recomendamos mantener tu cinturón de seguridad abrochado y visible durante todo el vuelo. Fumar a bordo y manipular los detectores de humo en los baños está estrictamente prohibido por ley. Este avión cuenta con ocho salidas de emergencia. Dos en la parte de la pera, cuatro en el centro, y dos en la parte posterior de la cabina. Las luces de emergencia te guiarán a las salidas. Recuerda, tu salida podría encontrarse detrás de ti. Si la cabina pierde presión, máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde el compartimento superior. Tira de la máscara, ponla sobre tu nariz y boca, pasa la banda elástica por detrás de tu cabeza, ajusta y respira normalmente. Si viajas acompañado, atento, pon tu propia máscara antes de ayudar a otros. El chaleco salvavidas puedes encontrarlo bajo tu asiento. Para usarlo, sácalo de la bolsa, pásalo sobre tu cabeza, abróchalo en la parte delantera y ajusta las correas en tu cintura. Es importante hacerlo. Es importante inflar el chaleco salvavidas solo al salir del avión, no antes. Para hacerlo, tira firmemente de la manilla roja o sopla por la boquilla. Si aún tienes dudas, puedes chequear todas estas indicaciones en la tarjeta de información de seguridad que se encuentra en el bolsillo del asiento delante de ti. Muchas gracias y disfruta tu vuelo con Chesman. Bueno, ahí lo vieron. Como pudieron ver, todas estas instrucciones están imprimidas en una tarjeta en el bolsillo del sillón delantero. Y normalmente, las azafatas hacen esa demostración con una sonrisa, como lo van a ver aquí, con una sonrisa así. Para abrocharlo, inserten la trabilla en su enganche correspondiente. Para soltarlo, simplemente levanten la lengüeta del enganche. Ahí lo vieron. Así fue que parece que la primera muchacha que hizo la demostración parece que se dejó del novio o no tenía ánimo ese día para trabajar. Trabajan duro, les voy a decir. Trabajan muy fuerte. Y como les digo, el 99% de los vuelos, el resto del viaje después que dan las instrucciones de seguridad, usted lo pasa hablando con el que está a su lado durmiendo o diciéndole al que está a tu lado déjame dormir porque le quieren hablar todo el vuelo o mirando por la ventana mirando las nubes. Así que pero hay un porcentaje un 1 o 2% de los vuelos que existe esto y eso es algo que es inevitable. Vamos a ver. Mi gente, los pilotos hacen lo posible por evitar volar en áreas con turbulencias. Pero algunas veces es inevitable. No tenga miedo, el avión se diseñó para aguantar esas ráfagas de viento y no le va a hacer daño al avión y menos derrotarlo. Asegúrese sí que si su cinturón esté abrochado y en varios minutos o segundos todo volverá a la serenidad de un vuelo placentero. Así que no le tengan miedo a la turbulencia. Al lado de usted no hay nada con que chocar ni nada. El avión va a meñarse y a moverse pero el piloto tiene control del avión. Bueno el selfie de esta semana a bordo de uno de mis más recientes vuelos ahí está. Bueno y la la frase de esta semana dice así nunca alcanzarás el cielo si tienes miedo de volar. Y desde Orlando Florida para el poder de la tarde les informó Fran Meléndez bendiciones y bye bye. Fran como siempre hablando en el punto me encantó ese video con todos esos datos pues interesantes no sabía que 25 millones de personas sufrían de esa enfermedad de volar pues del miedo a volar en los aviones. Hay gente que dura años para viajar porque le da miedo yo a mí no me da miedo realmente la turbulencia si me da un poquito de miedo un poquito no me da mucho miedo eso es saber quizá tomate un té caliente un té de manzanilla no, eso no es ningún manzanilla cuando tú ves que ese avión está haciendo así y en tu cerebro pasa que tú ven picada mira eso no vale el té de manzanilla ese que tú vas para abajo son cosas que pasan ¿sabes que Fran abrió un tema que podríamos pasarnos de aquí hasta las 7 debatiéndolo porque hay mucho mucho de donde cortar con el tema de la acrofobia y la claudofobia y yo soy uno de los que sufre de claudofobia y a última hora no me gusta tanto volar y recuerdo mi última experiencia que tuve que pensar iba con mi nieto y tuve que pensar en él porque llamé a mi hija y me dijo piensa en el niño desde que cerraron la puerta yo estaba desesperado ¿cada qué tiempo tú viajas a Santiago? antes yo viajaba todos los años ¿ahora? pero ahora por el tema de la pandemia redujo ya nada pero vuelvo a retomarlo es que a medida que voy avanzando en edad se me va complicando pero yo trato de darme voy dándome terapia y como decía Fran es inevitable es decir y hay que viajar igual que mi hija le tiene terror pero igual uno tiene que hacerlo no claro hay personas que hasta sudan cuando van caminando o cuando van en un avión tú lo ves sudando y nervioso hasta que ese avión no te rizo otra vez ese miedo se queda ahí y las dos las dos situaciones se presentan tanto con la acrofobia porque la acrofobia es el miedo a volar a la altura y la claudrofobia que es el miedo a estar encerrado es decir que se combinan las dos hay un tema entonces ¿no es que tú coges tu terapia antes de volar y todo eso? bueno ya la he empezado a tomar yo cojo terapia cuando subo un ascensor ok no pero es buscar una rutina quizás tú descargas alguna serie que estés viendo o te tomas alguna pastilla para dormir o te enfocas en ver algún tipo de película o puedes leer un libro lo que estás volando puedes leer un libro lo que les recomiendo a la gente que sufre de la acrofobia es que no miren a la puerta cuando la cierran porque yo no sabía ese dato puede ser recordarle a todo el mundo que nos siga en las redes sociales arroba el poder de la tarde tanto en instagram como en youtube donde puede ver pues este programa completo y todos los otros anteriores nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos con nuestro primer invitado del día de hoy un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo